¡Felices Fiestas Patrias Pariacoto 2017! Este jueves 27 de julio, desde las 9 de la mañana, gran ceremonia y desfile por Fiestas Patrias en la Plaza de Almas de Pariacoto, con la participación de todas las instituciones. 12 del mediodía, gran inauguración del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable del Distrito de Pariacoto y Anexos. Y a las 9 de la noche, gran homenaje a nuestra patria, con la presentación artística de... Chinita Cordillerana, el Japayán Papacho, Víctor, Víctor Pimentel, el Japayán Papacho. La orquesta sensacional del momento, y junto a ellos, Sabor Latino, en la Plaza de Armas. Completamente gratis, gratis, gratis. ¡No faltes! ¡Te esperamos!